¡Qué ciego es el mundo, madre! ¡Qué ciego los hombres son! Piensan, madre, que no existe más luz que la luz del sol. Madre, al cruzar los paseos, cuando por las calles voy, oigo que hombres y mujeres de mí tienen compasión, que juntándose unos a otros hablan bajando la voz, y que dicen, pobre ciega, que no ve la luz del sol. Mas yo no soy ciega, madre, no soy ciega, madre, no. Hay en mí una luz divina que brilla en mi corazón. El sol que a mí me ilumina es de eterno resplandor. Mis ojos, madre, son ciegos, pero mi espíritu no. Cristo es mi luz, es el día, cuyo brillante arrebol no se apague la noche en el sombrío crespón. Tal vez por eso no llere el mundo mi corazón. Y cuando dicen, pobre ciega, que no ve la luz del sol. Hay muchos que ven el cielo, el transparente color de las nubes, de los mares, la perpetua agitación. Más cuyos ojos no alcanzan a descubrir el Señor. No veo lo que ellos ven, ni ellos lo que veo yo. Y ellos ven la luz del mundo, y yo la luz de Dios. Y siempre que murmuren, pobre ciega, que no ve la luz del sol. Mas yo no soy ciega, madre, no soy ciega, madre, no. Hay en mí una luz divina que brilla en mi corazón. El sol que a mí me ilumina es de eterno resplandor. Muy bien, bravo. Hola y muchas gracias, señor presidente César Álvarez. Que Dios le bendiga y le colme de bendiciones. Gracias. La madre Stephanie ha aprendido el sistema Braille. para que ella, mire, ella le prepara así las letras con su papel canson y su punzón. Mira, tan agilita se ha vuelto ya, al toque escribe, ta, 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 con punto, 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 y está escribiendo en Braille. Las letras van jugándose, cambiando de posición los puntos. Esta es la A, la B, la C, la D. O sea, voy punzando diferentes posiciones de los puntos y me da una letra. O sea, tú has tenido que aprender el Braille para que tú le hagas las letras aquí a tu hija, para que tu hija con sus dedos vaya leyendo. Vaya leyendo, sí, es la única forma de que podíamos ayudarla para que ella sea una niña, como los demás niños, ¿no? No, normales, entre comillas, ¿no? Stephanie está mostrando que tiene bastante potencial de querer aprender, de querer hacer lo mismo que los demás. Y a nosotros nos toca apoyarla en eso, ¿no? En ayudarle con sus trabajos, adaptarla a los libros. Y ella pone ya de su parte, ¿no? En estudiar, en tratar de desenvolverse como los demás niños. Ella es invidente, nació sin poder ver, pero sin embargo hoy su madre, con su esfuerzo apoyado, ella ahora lee y escribe. Y no solo eso, también está a la altura de la tecnología. Hoy puede leer y escribir en su computadora, laptop que le hemos comprado, para que ella también vaya a su colegio con su computadora en el sistema Braille. Así que, Stephanie, ¿estás contenta que aún tienes, aún y siempre tendrás el cariño de tu madre y todos tus amigos? Sí, estoy contenta. ¿Qué le dirías a todos los niños que pueden ver, que pueden ver la luz, a esos niños que pueden salir, correr, ¿qué le dirías a ellos? Que también, que nunca discriminen a los que no pueden, a los que no lo pueden, ¿no? Y a los niñitos como tú, que son así como tú, invidentes, ¿qué les dices? Que sigan esforzándose. Muy bien, que sigan esforzándose a todos los niños, y a todas las personas que puedan ayudar a estos niños, háganlo, sin discriminar, háganlo, porque estos niños necesitan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!